La verdad, lamentablemente sorprendidos, creíamos que la situación estaba solucionada hasta el mes de abril, que ahí se iban a reiniciar las paritarias para resolver todo el año, pero bueno, sorprendidamente el Ministerio de Trabajo después de 60 días ha intervenido y ha dicho que el acuerdo celebrado entre bancarios y las distintas cámaras empresariales no está homologado y insta a los bancos a no pagarlo. La verdad que esto es más que sorpresivo, es bastante torpe por parte del Ministerio, que es un organismo que está para mediar y solucionar los conflictos y no generarlos donde no los hay, porque esto no es producto de que algún banco haya salido y haya dicho que no puede cumplir el acuerdo, en absoluto estábamos todos de acuerdo en que el acuerdo se iba a cumplir hasta abril y el gobierno, de acuerdo a los intereses y a las pautas que ellos se han impuesto, se han autoimpuesto, quieren hacer caer este acuerdo. Nosotros hemos recurrido a la justicia inclusive y la justicia ha dado la razón a la bancaria y le ha dicho que tienen que cumplirlo y que el Estado no tiene que tener injerencia en estas negociaciones. Así que este gobierno que prometió mayor institucionalidad, mayor seriedad, mayor respeto por los acuerdos, etc., es el primero que empieza a desconocer lo que 60 días atrás el propio Ministro de Trabajo firmó. Así que nosotros responsabilizamos directamente al Ministro por este grado de conflictividad que la verdad que nosotros no deseamos. Concretamente, en respuesta a esto, el bancario ha resuelto comenzar con asambleas en todos los lugares de trabajo. En el día jueves y viernes de esta semana creemos que el cuerpo delegado va a resolver en las dos últimas horas de atención al público y seguramente si no hay una respuesta, una solución a este conflicto, en el transcurso de la semana que viene se decidirán algunos paros de 24 o 48 horas. En este sentido, tenemos que decir que en esos días no va a haber la atención normal y puntualmente, ¿qué es lo que faltaba resolver del acuerdo paritario? ¿Era solamente un tramo y había algunos bancos extranjeros que primero se habían negado y que la justicia le dio la razón a los delegados bancarios? Exactamente. La verdad que este acuerdo ya inclusive, no solo que estaba homologado de hecho por el tiempo transcurrido y que nadie había acusado ningún tipo de falencia en ese acuerdo, sino que se había cumplimentado prácticamente en un 60 o un 70% de lo acordado. Lo único que faltaba era cumplir con la suma a cuenta de futuros aumentos que eso se resuelve en el mes de abril. Bueno, esta pauta estaba un tanto por encima de las estimaciones que quiere el gobierno para este año que son el 17, 18% y por lo tanto ahora se sorprende después de 60 días y quieren tirar abajo este acuerdo cuando por un lado el Ministro de Economía dice que ellos no van a intervenir con techos en la paritaria y por otro lado vemos que están tratando de hacer todo lo posible y de hacer caer una que ya hubo acuerdo. Así que la verdad que este grado de conflictividad nosotros no lo deseamos pero vemos que el quehacer diario del gobierno me parece que en nuestra actividad y en otras me parece que va a haber una conflictividad permanente con el tema del trabajo. Gracias.